Presentamos Duplo, la nueva variedad en el catálogo de semillas de algodón de Valenzuela de Compañía. Duplo es una variedad que venimos ensayando desde hace ya varios años en nuestro programa de investigación, desarrollo e innovación que llevamos a cabo en distintas fincas en las comarcas algodoneras de Andalucía. Esta variedad procede del programa de mejora de Delta Pine en Estados Unidos. Delta Pine es una marca que sembró muchas hectáreas de algodón en el pasado en España y ahora continúa su expansión en Estados Unidos y es ahora mismo la empresa con el mayor porcentaje de mercado en semillas de algodón convencional que hay en ese país. Ahí vemos también los porcentajes de mercado que tienen otras empresas que también tienen presencia en España, pero como vemos la presencia o el porcentaje de mercado que tienen Delta Pine es muy superior a la de cualquier otra empresa. Duplo es una variedad de porte medio-alto. Es un ciclo corto. Tiene un alto potencial productivo como veremos más tarde en los datos de los ensayos que vamos a mostrar. Es una variedad que responde muy bien a los reguladores de crecimiento. Es decir, si empezamos a aplicar el regulador desde el principio, desde el inicio de las carterillas, es una variedad que responde muy bien a ese regulador de crecimiento y aprovechamos al máximo su potencial productivo y su precocidad. También es una variedad que tiene buena calidad de fibra, con un alto rendimiento y un microner medio-bajo. Como hemos comentado, esta variedad ha estado en nuestro programa de ensayo desde hace varios años. Pero en el año pasado, en la campaña 2020, nosotros establecimos en el Valle del Guadalquivir un par de plataformas de ensayos donde concentramos todos los ensayos que teníamos en nuestro programa. Y en esas dos plataformas tuvimos la oportunidad de recoger un montón de datos y de información sobre las nuevas variedades. Hemos cogido como referencia DP396, que es nuestra variedad más sembrada. Una de las variedades ahora mismo de mayor presencia en el mercado en España. Y la comparamos un poco con los valores que tiene Duplo. Empezando, por ejemplo, con la altura. Ahí tenemos los datos de las dos plataformas que tuvimos. Una en la Vega de Sevilla, en la localidad de Los Rosales. Y otra en el Bajo Guadalquivir, en la localidad de Las Cabezas. Y vemos como Duplo es una variedad sensiblemente más alta que DP396. En cuanto al número de nudos fructíferos por planta, vemos que también Duplo supera 396. Eso indica que la planta tiene más ramas fructíferas y más pisos para rellenar. Y con lo cual estamos indicando un mayor potencial productivo. Este potencial productivo se confirma en el conteo de posiciones fructíferas, donde vemos que es superior claramente a DP396, tanto en las cabezas como en los rosales. En esta diapositiva, pues mostramos un gráfico que solemos utilizar cuando evaluamos variedades, que enfrenta la producción de algodón bruto de la nueva variedad, en este caso de Duplo, frente a la media de las otras variedades que había en esos ensayos. Estamos hablando de una gráfica construida a través de los datos de 34 ensayos durante 5 campañas. Y como vemos, la producción media de Duplo supera a la media de las otras variedades que había en el ensayo. En ese gráfico, que enfrenta la media de Duplo a la media de las otras variedades que había en el ensayo, pues vemos una diagonal que atraviesa el gráfico, que es la que delimita la media de todas las variedades que había en el ensayo. Como vemos, la mayoría de los puntos que indican la producción de Duplo están por encima de esa diagonal, indicando que Duplo produce más que la media del ensayo en cada una de esas localidades. Con lo cual, digamos, estamos mostrando el potencial tan bueno que tiene la variedad y evidentemente el motivo por el que esta variedad ha avanzado en el programa de desarrollo y ha llegado al mercado para que los agricultores puedan desembrarla. Si este gráfico lo transformamos en kilos de fibra por hectárea, pues es también, digamos, muy claro cómo Duplo produce más kilos de fibra por hectárea que las variedades que había en los ensayos. Le saca casi 100 kilos de fibra más por hectárea. Con lo cual, digamos, las desmotadoras que adquieran algodón bruto procedente de Duplo, pues evidentemente van a extraer más fibra o más balas por hectárea que con otras variedades.